A ver, vamos a cantar un ratito No me trates como un niño Tu amor es maternal y el mío es conyugal Si te pido más de un beso no me trates de travieso Ay cariño, porque eres tan sensual Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical Ames así, me ames así Al menos me amas a mí Ay cariño, oye cariño mío, mira No me dejes solo, nunca miras Es así, me ames así Al menos me amas a mí Ay cariño, porque eres tan sensual Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical A ver, vamos a cantar un ratito No me trates como un niño Y aunque tú ames así, me ames así Al menos me amas a mí Ay cariño, oye cariño mío, mira Ay cariño, no me dejes solo, nunca miras Ay cariño, oye me, oye me, yo soy solo Un hombre de derecho y completo Un hombre de derecho y completo, mi vida No me dejes nunca Ay cariño, oye me, yo soy solo Un hombre de derecho y completo, mi vida No me dejes nunca Chao, que nos pasen bien Un beso grande para todas Adiós Adiós Gracias a Jorge Caracholi Que esta mañana también ha venido a despertarlas a ustedes ¿Cómo están? ¿Bien?